Esto se llama el rock de los desechados La canción de los desechados de los desechados ¿Tienes que ocuparás por el que estás aquí? De todo el mundo, la locura se haja De el ritmo de la paz De todo el mundo, la amad Ostobos, en Gaia Nada y ganarán, comiendo a tu mesa ¡Allecando a la auricula de su cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!